Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Hace unos días, los expresidentes Uribe y Pastrana anunciaron que se unirían de cara a las elecciones de 2018. Por eso hoy les quiero preguntar si creen ustedes que esa coalición puede tener éxito efectivamente y llegar al poder en el año 2018. ¿Sí o no? Ángela Ospina, usted es una de las compromisarias de esa unión que dice, ¿sí o no? Sí, es una coalición ganadora, es una coalición de centro-derecha que con más de seis y medio millones de votos puede ofrecerle una alternativa al país para recuperar lo que se ha perdido. Senador Iván Cepeda, ¿sí o no? Yo creo que no, porque la coalición política que debe ganar en el 2018 tiene que ser una coalición social, que impulse políticas distintas a las que han sido parte de gobiernos como el de Pastrana y de Uribe. Ambos presidentes representan hechos, no representan discursos. Ese es uno de los problemas que ha tenido la izquierda colombiana. Tiene un discurso y gobierna de otra forma. Aquí la coherencia de ambos mandatarios le puede mostrar al país cómo se confía en ellos. Pero Ángela, Pastrana no pensaba así de Uribe hace algunos años, ni Uribe de Pastrana. ¿En qué momento vuelven otra vez a unirse? ¿O a partir de qué? ¿No es una contradicción esta unión? Son hechos de reconciliación, hechos que parten a raíz de lo que fue el proceso tanto del acuerdo como el proceso de ese no apoyo a las diferencias democráticas con Venezuela. Pastrana y Uribe representan el viejo modelo neoliberal, representan violaciones a los derechos humanos. En ambos gobiernos hubo más de 6 millones de víctimas en desplazamiento forzado y en otras formas de violencia. Representan escándalos de corrupción muy grande. Entonces, decir que son la nueva política me parece que es engañar al país. Y en las encuestas no registran sus candidatos más del 6%. No, esos 6 y medio millones no nos los imaginamos. El 2 de octubre se demostró, el pueblo colombiano tomó una decisión y esa es una decisión muy válida. ¿No cree que es abusar un poco de los resultados electorales? Es decir, que todas esas 6 millones y medio de personas votaron por los candidatos que ustedes van a proponer. Eso a mi modo de ver es abusar contra la gente que votó en un plebiscito por unas cosas. Estas elecciones son sobre otras. A ver, el pueblo colombiano, creo yo, el ciudadano al que nos estamos hoy dirigiendo, no es un ciudadano atolondrado. Es un ciudadano que sabe. Ve los hechos, ve lo que está sucediendo. Precisamente, por eso no habría que... Ve los hechos, ve lo que está sucediendo. Por eso no sería bueno abusar de él. Y para este ciudadano, la propuesta es la de recuperar lo que se ha perdido. ¿Van a volver trizas el acuerdo, como dicen algunos del Centro Democrático? ¿La coalición es para eso? Aquí lo único que se volvió trizas fue, a raíz del acuerdo, el mayor pacto social y político que se ha dado en la Colombia en los últimos años, que fue la Constitución del 91. Lo más importante, y la Constitución del 91 lo dice, el derecho a la paz. Esto que se está haciendo ha salvado miles de vidas y ayer hubo dejación de armas por parte de las FARC. Esos son hechos. Pasará el tiempo y veremos quién de los dos tenía la razón, pero por ahora los invitamos a ustedes a que opinen sobre este tema del día. Que dicen sí o no, veamos cómo van los resultados. La respuesta la tiene usted.